Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy es jueves 20 de mayo de 2021 y el día de hoy vamos a desarrollar una actividad de pensamiento matemático. En matemáticas hemos estado hablando de diferentes situaciones de resolución de problemas. Fíjate muy bien, el día de hoy lo que vas a hacer es observar con atención dentro de los lugares que hay en tu casa y vas a identificar qué objetos son los que en los que tú puedes ver los números. ¿Recuerdas? Los números tienen diferentes usos. El día de hoy en tu casa vas a ir, puedes tomar una hoja y puedes ir dibujando los objetos como investigador, como quién me va a reportar en tu casa dónde hay números. Puede ser posiblemente, mira, si yo aquí tengo mi teléfono y quiero hacer una llamada, pues van a salir. Aquí, observa con atención, ¿qué van a salir? Los números. Si yo quiero cambiarle a la televisión, puedo tener en mis manos un control de televisión y observa, también podemos ver por aquí los números. Te estoy dando algunas ideas para que tú puedas saber cómo vas a desarrollar la actividad. Entonces, si tienes por ahí un teléfono que vas a hacer en tu hoja, en una hoja, puede ser blanca o de color como tú quieras, pues vas a dibujar un celular y vas a registrar los números que veas. Tú vas a interpretar tu dibujo. Si tú observas un control de televisión que regularmente hay en todas las casas, pues también lo puedes dibujar. Si tú observas por ahí otros objetos que también seguramente están dentro o fuera de tu casa, pues también los vas a ir dibujando. ¿Por qué los vas a ir dibujando? Porque luego los vas a utilizar. Fíjate muy bien qué es lo que vas a hacer. Una vez que tú ya hayas tenido el registro de esos dibujos de diferentes objetos que hay en tu casa, una vez que ya los encuentres, que se están escondiendo por ahí y que los tengas dibujados, pues vas a revisarla y vas a pensar muy bien qué es lo que estaba haciendo cada número escondido ahí, qué es de lo que estamos hablando, cuál es su utilidad, cuál es su función. En el reloj, ¿para qué están? Para decirnos la hora. En el control, para saber en qué canal queremos ver. En el teléfono, pues para ver con quién queremos elegimos hablar. Y así con cada objeto que tú vayas encontrando. ¿Qué vas a hacer con esos dibujos? Ahora sí vas a utilizar tu libreta y tus crayolas, porque los vas a... Puedes delinearlos, porque no sé de qué tamaño los hiciste, si los hiciste muy grandes o muy pequeños. Puedes delinearlos para que puedas darle color a cada dibujo. Y vas a hacer un collage. ¿Recuerdas que es un collage? Vas a recortar los objetos y los vas a pegar dándole una forma con los dibujos de los objetos con los números que encontraste. Es una actividad de pensamiento matemático que te va a permitir pensar, reflexionar y darte cuenta cómo el uso del número está en nuestra casa. Sea adentro, sea afuera, sea en objetos. ¿Qué objetos son los que te estás... Que estás reconociendo, que estás identificando, donde encuentras esos números que están escondidos o que siempre han estado ahí? Espero que tengas muchísimo éxito con tu actividad. Envíame tu evidencia. Te envío todo mi cariño. Muchos besitos. Y no se te olvide lo mucho que te quiero. Nos vemos en la siguiente actividad.